Bueno, pues es ante todo realmente indignación que la gente a pesar de todo lo que se ha estado viviendo en el mundo no tome conciencia a estas alturas realmente de que esto pues es realidad, ¿no? Entonces, siempre lo hemos dicho nosotros, bueno, yo y mis compañeras realmente que no somos actrices realmente, ¿no? O sea, esto realmente existe y pues la prueba es que los pacientes están aquí, están falleciendo y no mal, empezó solamente con una gripa, como un resfriado realmente hace ocho días aproximadamente pero ya se empezó a deteriorar el sábado por la noche y ya empezó con dificultad respiratoria en la madrugada del domingo Lo sospechaba pero realmente no lo consideraba porque no tenía como tal los síntomas que están apegados a un problema de COVID